¡Ajá! 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 ¡Vamos y vamos a ver! Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa contigo ¡Ajá! 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 ¡Vamos y ganatamos todos! ¡Fuerte dice! ¡Es que la llene y yo gané, volviendo a los hielos y el tronco! ¡Vamos y llegamos y dice! ¡Bien! ¡V anthé! ¡Ay, que será que será que será de mis suertes! Yo sigo a maño, yo sigo a maño estoy poniendo con él ¡Vamos a ver vecina! ¡Ay, que será que será que será de mis suertes! Yo sigo a mano, yo sigo a mano, estoy muriendo pobre Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Tan dinero más tarde, tan quiero Salúdalo a mis amigos, quiero ¿Cómo dice? Si no tengo tu cariño, ¿qué voy a hacer? Si no tengo tu cariño, voy a poner Tan dinero más tarde, tan quiero Si no tengo tu cariño, voy a poner ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya, todos a lo verano! ¡Eso! 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 ¡La lucha es para la lucha! ¡Más felicidad! ¡La princesita de la lucha! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Aquí estamos! ¡Bien que ganar! ¡Otra vez de producciones! ¡Tu salud padrino! ¡Tu padrino! ¡Con mucho cariño! ¡Tu salud salud! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Bienita queronito! ¡Oh! ¡Failando! ¡Cinco! ¡Se! ¡Failando! ¡Sí! ¡Failando! ¡Sí! Si tú me quieres mándame una carta En esta carta mándame a tor bringing Si no hay cien chones mándame cincuenta ¡Ay! ¡Que no hay cien chones mándame cincuenta! ¡Ey! 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 Si tú me quieres mándame cincuenta En esta carta mándame el reto No hay cien, no les faltan el cincuenta No hay cincuenta, mejor no me mal ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Qué bonito cabrino! ¡Bailando vosotros! ¡Muévanse! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Más la intensidad! Arriba, arriba Siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Abajo los varones ¡Ey! 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 Arriba, arriba Siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Lvibe abajo los varones ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡eh! ¡Ey! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! Abajo los varones Una vueltas y otra vueltas 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 Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá La princesita de ganas Arredi Silva D'alquía c'estcía D'alquía c'estudiwindh D'alquía c'estudiwindh D'alquía c'estudiwindh Su padre c'estudiwindh ¡Qué bonito, qué bonito! Hoy l'oi me lo suono bailando A la mar, a la mar, a la mar A la mar, a la mar, a la mar La gente de Cal West Ya se viene Ocito Per Ocito Per Convivido 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 Para bailar, para gozar